Pues siguen las buenas noticias en la industria automotriz regional. Un nuevo motor se va a producir en la planta Saltillo Norte de Estelantis, lo que antes conocíamos como la Fiat Chryler, bueno pues ha anunciado un nuevo motor. Este será el motor de la transición, todavía es de combustión interna, pero ya con una muy avanzada tecnología, por lo que va a servir de transición hacia la era eléctrica. Y lo van a producir aquí nuestros trabajadores, 1,500 personas trabajan en esa planta que van a tener mucho más trabajo con este nuevo motor. Además de los exitosos motores Penn Star Hemi y Tiger Shark, que ya fabricaba en sus plantas Centenario Saltillo Sur de Ramadero y Saltillo Norte Ramos Arispe, Estelantis ha presentado el nuevo Hurricane 16 Biturbo, que además de ser la nueva joya de la industria automotriz regional, también representa el motor de combustión interna del futuro para Norteamérica. Se trata de una nueva y moderna máquina biturbo de 6 cilindros en línea y 3.0 litros llamado Hurricane, que ofrece una mejor economía de combustible, menos emisiones que motores más grandes y genera más caballos de fuerza y torque que los V8 de aspiración natural y de 6 cilindros reforzados de sus competidores. Diseñado con una configuración de 6 cilindros en línea, de suave funcionamiento y repleto de tecnología de punta, la sólida arquitectura del Hurricane Biturbo permite a los ingenieros de Estelantis Propulsion Systems ofrecer dos variantes distintas. De entrega estándar, optimizada para el ahorro de combustible, gracias al uso de la tecnología de recirculación de gas de escape refrigerado. También ofrece mejores cifras de potencia y torque, más de 400 caballos de fuerza por hora y 450 libras-pie de torque. También de alto rendimiento, optimizada para rendir más de 500 caballos de fuerza por hora y 475 libras-pie de torque, es capaz de mantener una economía de combustible aceptable durante un uso intenso como operaciones de remolque. El Hurricane Biturbo logra un rendimiento que rivaliza con el de un V8, pero siendo hasta un 15% más eficiente. Estelantis aspira a convertirse en el líder en electrificación con una combinación de ventas de vehículos eléctricos con batería del 50% para el 2030. Por ello, los motores de combustión interna seguirán desempeñando un papel clave en su cartera de productos en los próximos años para así ofrecer a sus clientes y al medio ambiente la propulsión más limpia y eficiente posible, señaló Mickey Bly, director de sistemas de propulsión de Estelantis. El Hurricane 16 Biturbo es el principal motor de combustión interna del futuro en Norteamérica para vehículos que, construidos sobre las plataformas STLA Large y STLA Frame, se fabricará en la planta de motores Saltillo Norte en Ramos Arispe, Coahuila, México. El Hurricane Biturbo es un motor sin concesiones que proporciona una gran economía de combustible y una importante reducción de los gases de efecto invernadero, sin obligar a sus clientes a renunciar al rendimiento. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es una parte del compromiso de Estelantis de reducir su huella de carbono en un 50% para el 2030 y de liderar la industria del transporte, convirtiéndose en una compañía Net Carbon Zero para el 2038. Estos objetivos son elementos clave del plan estratégico Estelantis de Air Forward 2030. El Hurricane Biturbo ofrece una banda amplia de entrega de torque prácticamente lineal que permite que el motor mantenga al menos el 90% de su cifra máxima de torque desde las 2350 RPM hasta la línea roja. Las cifras específicas de potencia y torsión variarán según el vehículo. Los primeros modelos propulsados por el Hurricane 16 Biturbo llegan a los concesionarios este mismo año.